Hablamos sobre muchos temas. Yo le puedo pasar el discurso que yo pronuncié y les puedo también transmitir lo que respondí en una interacción muy activa porque hubo muchas preguntas en materia de inversión, de pymes, de mi pymes, de política fiscal, de seguridad, de educación. De energía, de electricidad. Hubo un diálogo muy interactivo de casi dos horas que no solo fue Caintra sino que fueron empresarios de todos los rubros incluyendo el agropecuario, el de la industria de la construcción, varias cámaras que estuvieron ahí y que me pareció muy interesante lo que plantearon. Pero sí, los temas centrales sí fueron esos. Energía, seguridad, educación, inversión. Y la necesidad de infraestructura para poder aceptar y adaptar o adoptar esta ola de nuevas empresas que están llegando a México provocada por esta llamada NIRCHORING, de empresas que tratan de instalarse en México para aprovechar nuestra cercanía con Estados Unidos y nuestra firma del T-MEC. Entonces fue muy interesante lo que hoy dialogamos. Gracias. Gracias.